que tal en estos momentos nos encontramos en vía victoria que es lo que va a hacer aquí Kevin vas a jugar counter no en estos momentos estamos aquí dos equipos ya están listo ya están Rays Vamos a hacer lo que es el paintball Conocido como paintball Este establecimiento es el primero aquí en Rugío O el único, ¿no? Es el único aquí en Rugío que está haciendo este tipo de encuentros Este tipo de encuentro entre amigos, entre equipos Y sobre todo tiene todas las medidas de bioseguridad Que es lo más importante hoy en día Así que no les entretengo más con esta intro Vamos a la acción Cúbreme, cúbreme, cúbreme Dispara acá, de la derecha Dispara de la derecha Espera, espera, espera Uno, dispara, dispara Dos, voy Cúbreme, cúbreme Al de la izquierda, al de la izquierda Ya, ya lo tengo, tengo la bandera Toma, 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 toma Ya, cúbreme, ahí voy Cúbreme que voy Tú dirás Cúbreme Voy, voy, voy Cúbreme, voy Cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme Esto me ha salido, hombre Cúbreme, mierda Cúbreme Cúbreme Bueno, están los estragos de las balas Acá la han reventado su mano A ver, a ver A ver, ay, ay Y a mí también A mí también A mí también me han dado Ah, mírame Esas son marcas de guerra Marcas de guerra Pero muy interesante todo ¿Para qué valió la pena cada golpe? Cada balazo recibido ¿Para qué valió la pena cada golpe? ¿Para qué valió la pena? ¿ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.